Yo recordaba que eso era cosa de DLC Y por eso cuando llegamos al 1 Me sorprendió ver más, porque eso yo recordaba que era de DLC Y de hecho desde el principio del juego estuvimos diciendo Va, cuando lleguemos al 50 ya está Ya lo tenemos No, que te chivas Si alguien pregunta, le ha mardeído un poco Aquí no hay nadie Y encima, bueno ¡Olé! Aquí no me preocupa mucho ¿Y es aquí arriba? ¿Dónde es? De hecho, espérate Señor 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 Que se chivan Tu puta madre Ala Pues yo no tengo ni puta idea de cuánto he dormido Lo digo en un momento A ver Yo he dormido Yo cuando me desperté Tú ya estabas Yo cuando ya estaba Ya desayunado y tal Que es cuando suelo saludar Tú ya estabas en pie Vale Vale Según esto He dormido como la puta mierda O sea, según esto he dormido 6 horas y media Con lo cual Técnicamente De A las 8 Esto me dice que yo me he levantado a las 8 De 8 A 9 y media Yo Era un zombie Porque yo no recuerdo estar despierto a las 8 Estelian Mentiroso de mierda Tú necesitas 10, 15, 27 horas Si haces falta O sea Hay algún bug No lo sé En este En este canal Si que Nos Ahorramos totalmente Los bugs Aprovechamos todo lo que está en el juego Pero no Nos aprovechamos de ningún fallo del juego Amén Amén Mi, 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 mi Claro, claro Para, a ver Pau Una lechuga Mustia no es una lechuga fresca Mi, 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 mi Me convierto de repente en un En una especie de Debespino Esta zona está restringida Esta zona está restringida Tu puta madre No sabía yo que los ojos de este Es literalmente un Que puto susto me ha dado esto No sabía yo Perfecto No, pero Yo que sé Al final es Yo, yo al menos Lo más sano que puedo decir Literalmente es Gente Descansad bien Porque da igual a lo que os dediquéis Si 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 duermes poco Vas a ser más propenso A cagarla muy vasto En todo O sea Y os lo dice alguien Que durante El 90% de 2021 Estuvo durmiendo Dos horas Y sin siestas Sin dormirme En PC Dos horas Me dormía a las seis Y sonaba el despertador A las ocho Hasta que Llegaba un momento En el que En efecto Caías a plomo Y a lo mejor Dormías Dieciocho horas De una sentada Y fue una época Que Que entre Todo lo que hice Fue Cagarla mucho En lo que decía Porque no estaba Descansado Porque estando En esos Estados Muchas veces Ni siquiera Dices Lo que piensas Realmente Simplemente Estás hasta la polla Estás cansado Estás Estás mal Ay no Ay que liada Ay que liada No hay que No hay que Toma por culo, ala Pero al final es eso O sea Hay que tener muy presente Que depende de De todo lo que hagas es como Te va a ir todo Y esto ya si que va en forma Va sin broma A ver Ay, 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 ay Quería subir un poco la silla, tío Que me estaba dejando Me estaba dejando El culo en la silla, tío Vale Todo esto ya está O por ejemplo Una cosa que tiene También la falta de sueño Es la desgana La apatía El no querer hacer nada O depende de la persona También puede ser justo lo contrario El que de repente te apetezca Absolutamente todo Pero Que por esa propia ambición Así estoy yo Pero porque tú no duermes No duermes bien Y hasta que no cambies eso Va a haber un montón de cosas Que 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 se van a truncar Muy bestia Tampoco quiero que esto Sea como una especie de bronca Pero Si uno Ya, pero si Si ya de por sí Es un trabajo Que no Que A lo mejor No te llene Si eso lo mezclas Con falta de sueño Va a hacer lo menos ¿Sabes? Al final uno Tiene que Tiene que encontrar su Su límite ¿Sabes? En eso no te puede ayudar Pero te comete a nadie ¿Recuerdas que ayer Me dijiste Una cosa Con lo de las misiones Así azules Pues Vamos ¿Y sabes dónde es? ¿Te acuerdas más o menos dónde es? Porque para farmear Armas Necesito Que vamos a tener que farmear Dinero Como un puto poseso Vale Pues Pues Me informaré Me informaré Vale Buenas Buenas Sí, 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 sí No me puedes estar viendo ¡Olé! Pues hemos hecho un cambio Bueno, no es un cambio Es devolver algo que era propio del canal Hace un año ¿Vale? Es que si te das cuenta En acerca de mí Ahora hay una lista Una lista de votación Y es que ahora vais a poder votar Básicamente todo lo que Lo que se hace en el canal No puedes vencerme Idiota No quería pincharte a ti Pero vale Así que Usarlo bien No me seis cabrones Que hay pocas normas En lo que he puesto Falta por poner mucho ¿Vale? Falta por poner mucho Pero he puesto ejemplos Con una listita Que ya tenía Cada uno puede votar Da igual eso ¿Vale? Cada uno puede votar Lo que le interesa O sea Si hay varios Que os interesa Podéis votar A varios Si si o sea No os preocupéis Por eso O sea Lo que sí Por ejemplo Saber Que si votáis A todos Realmente Es como si no Hubierais votado A nadie Porque el número Se va a quedar Exactamente igual Que eso Me lo han llegado A hacer en Discord En más de una votación Y era como Tío Pues para hacer esto No hagas nada No sé si os pasa A veces Que es en plan Este tío Pues a mí Plástica Me gustaba mucho Fuera coño O sea El que es Plástica Me gustaba mucho Antes Si no fuese Que siempre he tenido Profesores y profesoras De mierda Me acuerdo yo Cuando Cuando estudiaba En plan La ESO Me gustaba mucho Yo hay más De un profesor Que Que Les haría Hacer La oposición Otra vez ¿Verdad? 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 A ver si yo no descarto que Lo que ahora estamos llamando Profesores de mierda En un principio fuesen buenos profesores Pero por eso digo Que a más de uno les haría repetir La oposición Porque Hay Según que profesores que dices ¿Tú como mierda has aprobado? Sabes de esto que te quedas Realmente preguntándotelo De decir ¿Cómo? Si, si, si Coño, o sea Llámame loco Pero En una persona Que tendría que No, no sé si se hará Pero como Si se hace Yo creo que tiene que ser Un poco como Como el de carnet de coche Un poco chapuzas Y pa' casa Yo No sé si la enseñanza se hace No lo sé Pero ya te digo que Hay cada profesor Que te quedas Que realmente te lo preguntas De decir ¿Cómo? ¿Es posible que Esta persona Pueda ejercer Algo tan importante Porque al final Coño Si yo Si yo Deje Los estudios No fue porque Fuese mal estudiante Porque de hecho Me encanta estudiar Y desde Me atrevería a decir Que he estudiado más Fuera de la enseñanza Que dentro De hecho lo afirmo He estudiado bastante más ¿Por qué no me deja Recoger esto? Bueno, da igual He estudiado bastante más Fuera que dentro Y es por eso Porque Lo que A lo mejor Un profesor O una profesora Te ha llegado Incluso A faltar El respeto Que es una cosa Que jamás Debería pasar Y pasa más a menudo De lo que Nos gustaría admitir A mucha gente Pues tío Esta gente Mándala a tomar Por culo Pero literal Mándala a tomar Por culo Y pilla Gente Que merezca Que merezca la pena Cago en la puta Claro no Pero sigue pasando O sea Yo tuve Una profesora De Música Vale Quien me conozca Mínimamente Sabe que La música y yo Somos uno Y la La profesora Para que os metáis En En el temario La profesora Si eras Si eras Un chico Te ponía Un examen Extremadamente Difícil Aposta Para que Lo suspendas Si o si Que pasa Conmigo Se llevó Una sorpresa Porque incluso Con eso Le sacaba Un 10 Y nos trataba Como el culo A los tíos Era horrible Era horrible Hasta que Llegó Un momento Claro Todo el mundo Se lo tomaba Coñas ¿Vale? Todo el mundo Era como Jijijijiji Había 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 Más de uno Que Que si que saltaba Pero no todo el mundo No todo el mundo saltaba Hasta que llegó Un día Que Que literalmente Llamó gilipollas a A la gente O sea, literalmente Llamó gilipollas Y subnormales Y cosas así Era como Perdón Saber en plan Equium Allí esperas Sí Yo he tenido muchos así Yo de hecho Puedo Puedo decir Que yo he tenido Mucha suerte Con los profesores que he tenido A lo largo de todo mi tiempo Pero que pasa Concretamente En la ESO Yo he tenido Muy mala suerte Con profesores que me han faltado El respeto Con incluso gente Que me ha tomado por tonto O sea Y no de forma En plan Ahí mira Nos podemos aprovechar No, 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 no Gente que me ha tomado por tonto Literal O sea De pensar que 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 tío Que me pasaba algo Algo moho Pero si Posiblemente Si nos hacemos Un examen ¿Soy más listo que tú? Un trozo de mierda Ojo Yo Yo tuve Un